Buenos Días Continuamos con más del programa y aquí ya empezaron, es lo bueno, la alegría de poder estar en un programa vivo, de poder estar chileando, conversando y a la vez, hablando de un tema muy importante, porque tenemos un placer tener por acá en este estimado Isabel Cuerna Verde, autometrista, con el cual vamos a hablar sobre aquellos síntomas o aquellas situaciones que nos indican que nuestros hijos sufren de problemas visuales. Entonces, pongamos mucha atención, por favor, porque esto les puede cambiar radicalmente el estado o la vida o el ánimo de un niño o una niña. Estimado Isabel Cuerna Verde, buenos días, bienvenidos, un gusto que estés por acá. Dicen que ahora te conocen como el trotamundo autometrista, porque andás por todas partes de Centroamérica. Ya estamos, hasta por Mbappé me conocen. Yo no lo quería decir, pues, pero bueno, que son fanáticos del PS. Oye, hablamos de esto, por favor, porque muchas veces, cuando los niños nacen, la mayoría de las veces, ahora ya existe un examen, pues, que mandan a los padres de familiares y salen para conocer cómo está la vista. Pero no siempre estos problemas se manifiestan de nacimiento. Por ende, se pueden ir desarrollando también. Excelente, excelente, Giovanni. Hoy día la bandera, ¿verdad? Sí, hoy día la bandera. Importante saber todos esos fieles televidentes, los tips de los cuales tienen que estar atentos para la realización de los exámenes de la vista en niños y niñas. Uno de esos es cuando el paciente entrecierra los ojos para poder distinguir o poder ver la imagen como tal. Como que le hacen, como que baja un poquito. Como chino, como chino. Para poder diferenciar. Ese es uno. Otro puede ser también cuando el paciente o el pacientito entre la D, o sea, como que hace el movimiento de sí o de no, para poder corregir determinada lectura. O sea, hay pacientes que quedan con la cabeza un poco de la A, ¿verdad? Porque esa forma es que logran alcanzar visión de una manera más, no de la manera clara, clara, al 100%, sino que logra por lo menos mejorar su calidad en ese sentido. Otro tips es cuando el paciente se frota constantemente el ojo. Cuando el paciente toca de todo, ¿verdad? El niño o la niña y nosotros, pues, no tenemos el hábito de decirle al paciente que se lave las manos, ¿verdad? En ese caso, pues, obviamente tiende a tener un problema y lo hemos abordado lo que es la resequedad ocular, ¿verdad? O a veces tienen alergia. Y lo recomendable, pues, ¿verdad? En ese sentido, pues, que el paciente utilice lubricante. Y aparte de eso, también otro tip es cuando el paciente le genera mucho dolor de cabeza. Porque hay pacientes que se quejan y uno lo que cree es que tiene migraña. O dice, bueno, tiene cefalea, lo vamos a ir hablando del neurólogo, le vamos a ir X o Y tratamiento. O a veces lo automedican y en ese sentido, pues, tal vez el paciente no es que necesita tratamiento. Y lo que necesita, tal vez, es un examen visual. Ok. Interesante lo que estás mencionando porque hablaste de algo en lo cual muchos, ahorita, parte de familia van a tomar en cuenta lo que es el, cómo es la visión de sus hijos. Y decía el hecho que parecen que ponen los ojos como chinitos para poder leer. El que mueven de derecha a izquierda para poder como reafirmar o poder entender lo que están leyendo. Decía también el que se rasgan los ojos. Todo esto indica, obviamente, que puede estar sufriendo diferentes problemas visuales. Y hablaba también del dolor de cabeza, que esto provoca producto de lo mismo. ¿Cómo se les puede ayudar a que esto, obviamente, cambie? Y que el niño y la niña, pues, tenga una mejor calidad visual y una mejor calidad de vida. Porque puede estar saliendo mal en clase por lo mismo. Porque, obviamente, puede estar teniendo problemas de no poner atención, no solo en clase, sino también a sus padres. Por el hecho de este dolor de cabeza que les puede dar el mismo solo, que, obviamente, puede provocar esta secundación. Cuando los niños, ¿verdad?, manifiestan, Giovanni, esos determinados síntomas. Y otros, por ejemplo, que mucho le cuesta distinguir. A veces el niño es muy grande, ¿verdad?, muy alto. Y a ese lo dejan de último en la hilera. Entonces, ese tiende a tener bajo rendimiento académico. Y también, cuando está leyendo, ustedes pueden observar que se pega mucho el cuaderno o el celular, ¿verdad? Lo recomendable es que el paciente, uno, que tenga horario para lo que es la tecnología, lo que es el celular, lo que es la tablet, lo que es la televisión, ¿verdad? Para tener una determinada hora. O sea, eso es el principal objetivo. ¿Para qué? Para que vayamos indagando. Posterior a eso, si el paciente necesita o le está manifestando que no logra alcanzar visión, es que se realicen los exámenes visuales. Si el paciente está en ese rango de que ya no logra ver bien con el 100% que decimos nosotros, el 20-20, ¿verdad? O sea, tendría que hacer una técnica que es el 20-20-20, que lo habíamos abordado anteriormente. Que a 20 pies, que tenga que definir una imagen, ¿verdad? Puede cerrar un ojito, puede tapárselo y por un periodo de 20 segundos, ¿verdad? De hecho, el paciente va a decirle si logra ver ese objetivo o esa imagen o está teniendo problemas. Y después hacemos lo mismo en el otro ojo, ¿verdad? O sea, aparte de eso, es que si el paciente está presentando mucha picazón, ¿verdad? Porque algo que le genera algún tipo de alergia, ¿verdad? Ahora se queda utilizar, como te decía anteriormente, el lubricante ocular. En caso de que si el paciente necesita los lentes, porque eso pasa a veces. No, hombre, ¿cómo va a tener que usar los lentes si es un niño o una niña? Y tal vez es falla de fábrica, o sea, nació desde pequeño, desde su vientre ya venía con el problema refractivo. Entonces tiene que utilizar su lente adecuadamente y tiene que ser con un profesional de salud. No tiene que ser un lente comercial, sino un lente que correspondería de acuerdo a la grabación que al paciente se le indique. Oye, me dice que también es algo muy importante. Esto también sirve para poder ir descartando diferentes aspectos. Muchas veces los niños sufren bastante dolor de cabeza y los padres de familia se dejan llevar pensando que puede ser otra circunstancia o situación. Igual pasa con la vista. Muchos de ellos sufren problemas visuales y hay veces la vista la tiene incorrecta. Entonces esto también permite hacer un diagnóstico temprano de cualquier otro tipo de anomalía que el niño o la niña pueda tener de nacimiento. Y es muy importante poder conocer ello. En caso cuando los niños, y es importante saber, son con capacidades diferentes, ¿verdad? A veces son sordomudos, a veces no logran captar lo que uno le puede explicar, ¿verdad? Por ejemplo, la figura cuando nosotros le hacemos exámenes, ¿verdad? De acuerdo al octotipo que tenemos en la cartilla, ¿verdad? Entonces en ese caso se realiza un examen especial que se indica que es bajo cicloplegia para que de igual manera corregir el problema refractivo. Y es bueno saberlo porque a veces dice, ¿y quién lo realiza? Generalmente en esos tipos de casos pues se recomienda la área de oftalmología. ¿Por qué? Porque así se va descartando cualquier otro problema. O sea, ya no es un problema refractivo, sino tal vez alguna enfermedad en el ojo, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos descartando y eso pasa a veces, Giovanni, a nosotros los adultos. A mí me ha tocado atender pacientes que dicen, yo no aguanto los dolores de cabeza y tal vez el afectado es un ojo, ¿verdad? Y tiene una graduación bastante alta y el paciente hasta que llega a usar lentes, hasta ese momento va viendo la diferencia. O sea, que ya no le da dolor de cabeza, ya no le da náusea, ya no siente la molestia a la luz. ¿Por qué? Porque a veces por falta de información, ¿verdad? O por no estar viendo, estar atento a este programa, es que comenzamos a cometer muchos errores. Entre esos errores, para que sepan, es que a veces utilizamos lentes que se los regalan o a veces, mira, este lente te queda bien porque a mí me cae bien. Eso no es así. Eso no es como la ropa. El lente es un instrumento adecuado para corregir el error refractivo. El lente no se puede pasar de generación en generación como lo pueden pasar con la ropa. Pero también actualmente ahora ya hay diferentes diseños para los niños y las niñas. Esto obviamente para que vaya acorde a la edad de ellos. Y ustedes tienen esta variedad de opciones y también hasta el material es diferente. Esa está más duradero. Vos sabés, Iván, que caminamos activado y con saldo, ¿verdad? Entonces estamos ubicados en Villas de Jacinto para todos esos fieles televidentes. Del puente de Barabajo a mano izquierda nos ajustamos al presupuesto del paciente porque eso es lo importante. Y en este mes, ¿verdad? De julio estamos con promociones permanentes. Ya saben que nos pueden escribir o llamar al 7642 1842 en TIGU y WhatsApp. Al 8945 0340 que es Calclaro y Peleran 8945 0340. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales, en Facebook. En ahora que está la nueva plataforma, no lo sé mencionar mucho, ¿verdad? Como Centro Óptico de Uri, en TikTok y en Instagram. Como Centro Óptico de Uri. Estamos siempre activados y vamos en cualquier plataforma que vaya saliendo. Pues ahí está Centro Óptico de Uri. Eso es lo bueno. Mi última vez a escuchar, sí. Siempre un gusto y un placer de la vida por acá. A ustedes también. Que paseo un excelente fin de semana y nos vemos próximamente con más información para poder darle esa guía a Nuestro Mundo Inteligente para tener una excelente visión. Y qué mejor con Nuestro Mundo del Centro Óptico de Uri. Así terminamos la revista la mañana de este día viernes. Deseando que usted la pase muy bien. Lo espero el lunes a 8.00 de la mañana. Nos vemos.